Cuando yo te vi, el tiempo desapareció Ya nada fue lo mismo para mí Cuando yo te vi, el mundo se detuvo ahí El infinito es poco para describirte a ti Déjame soñar, despierta, déjame creer que sí Que el amor existe, que el amor se siente así Sueño mientras te veo, sueño que eres mi dueño Que eso que pasó, de pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía, sueño es alegría Y yo haré, te lo prometo, que el mundo también cambie para ti Sueño, sueño nuestro amor no es fantasía Sueño, sueño que tu amor cambió mi vida Cuando yo te vi, creí que nunca pasaría Que alguien como tú no existiría Cuando yo te vi, mi miedo desapareció Estás en mis secretos, estás en mi corazón Déjame soñar, despierta, déjame creer que sí Que el amor existe, que el amor se siente así Sueño mientras te veo, sueño que eres mi dueño ¿Qué es lo que pasó? De pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía, sueño es alegría Y yo haré, te lo prometo, que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor no es fantasía Sueña, sueña que tu amor cambió mi vida Sueño mientras te veo, sueño que eres mi dueño Sueño no es fantasía, sueño es alegría Sueño mientras te veo, sueño que eres mi dueño Sueño no es fantasía, sueño es alegría